Panchito está nuevamente por acá. ¿Qué lugar ocupa a Rafael Cardoso? Aquí está el capitán Rafael Cardoso. El capitán está mascando chicle. ¿Toma el ejemplo? Eso mejora hasta la respiración. ¿Quién debería estar en zona de riesgo? ¡Gabriela! 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 ¡Pasa a zona de riesgo! ¡Hoy! Y yo quiero saber además qué es lo que va a pasar con la capitanía. ¡Exacto! Si es cierto, Rafael Cardoso sumió la capitanía porque no estaba Pancho. Pancho ha regresado. E.E.G. El Clásico.